Estamos con la abogada Angivi, que ha tenido una situación en la mañana de hoy con la Policía Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el viernes de la semana pasada, habíamos denunciado que la Policía Nacional tiene un acoso y una persecución con nosotros, como abogada de un cliente, y con los colaboradores de la oficina y con los colegas. En la mañana de hoy, frente al tribunal, estábamos parqueados en el bar o restaurante. Ellos tienen un parqueo justo frente al tribunal, y cuando de repente nos estamos desmontando, se presenta un contingente militar, policial específicamente, diciendo que le abran el vehículo en el que andamos. Yo le manifiesto que si cometimos alguna infracción o que si andan buscando a alguno de nosotros, pero que nos desmontando ese vehículo. En ese momento nos dicen, no, andamos buscando a una persona. Le dice mi esposo que anda conmigo, pero usted fue el que en la peluquería, me detuvo, entró a la peluquería, me sacó, y me preguntó por la placa y por el vehículo, pero ahora vuelve lo mismo. Hablar de la placa, hablar del vehículo, pero ese no es el objetivo, el vehículo es a la persona que ellos andan buscando. Pero si la persona que ellos andan buscando no es ni Joel García, ni Leidy Martínez, ni Angilia Hernández, ni Lomar Valencia, ni ninguno de los colaboradores de nosotros. ¿Cuál es la persecución? Ni el doctor Ediburgo, que es el abogado titular del cliente. ¿Cuál es la persecución que tienen con los abogados? No entendemos, no entendemos cuál es el acoso policial que nos tienen montados. No entendemos cuál es el poder que tiene esa señora, que tiene el conflicto con el cliente nuestro. Un poder donde existe una supuesta orden de arresto en contra de él, que viene desde la provincia de Santo Domingo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un llamado a las autoridades policiales, al general jefe de la Policía Nacional y a la procuradora Miriam Germán, que ponga parte en el asunto sobre este asunto. ¿Es cierto que por varias ocasiones ellos lo han detenido ustedes? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. ¿Y también le montaron un servicio de inteligencia? En mi casa. Mi casa está mejor protegida que si tuviéramos a Dominican Watchman contratada. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? No, las autoridades que tomen carten el asunto y que esta situación se cese realmente, porque es bien molestoso ver cuando detienen ese tipo de persecución realmente. ¿Tienen ustedes algún temor cada vez que la policía se le explica? Realmente no, el que nada debe, nada teme, el que anda por la ley, de hecho nuestro cliente es la víctima de este proceso, ha querido revertir las cosas. Esa señora ha hecho y deshecho y destruyó una vía de más de 60 millones de pesos y no ha tenido consecuencias, entonces esperamos que la justicia de este país y las autoridades tomen carten el asunto. Muchas gracias.